Durante la revolución, las distintas facciones cometían tropelías a nombre de la causa. Cuando el problema llegó a la capital, Venustiano Carranza consideró necesario ponerle un fin drástico. En su decreto número 97, publicado en el Diario Oficial del 11 de octubre de 1916, instauró la pena de muerte a todos los delincuentes que robaran bajo pretexto de la lucha revolucionaria. Ni los miembros de su ejército, los constitucionalistas, se salvaron de tan severo castigo, tal como lo comprobó el capitán Carlos Fortino Zámano, acusado de robo con violencia. Minutos antes de las 10 de la mañana del 2 de marzo de 1917, frente al pelotón de fusilamiento, Zámano fumó con tranquilidad el que sería su último puro. En su semblante, no hubo señal de temor alguna. Pues como bien había declarado a la prensa un día antes, no tenía miedo a la muerte, pues sabía que tarde o temprano debía morir. Solo le pesaba dejar la vida por una calumnia. Las fotografías que inmortalizaron este momento, ahora forman parte del acervo Casasola. Pero esa es otra historia.